Probando juegos estafa de Adopt Me Gira... Vale, tengo que girar la ruleta, supongo Y aquí la mascota que me toque es la que me darán en el juego de Adopt Me Ok, la primera legendaria, tengo tres tiradas más Este es el intercambio, supuestamente yo... Ah, él lo acepta, lo acepto yo también por ahí